A continuación vamos a hablar de todos los escándalos arbitrales a favor del Real Madrid en esta liga, de una venta importante que pretende hacer el Barcelona y más noticias de mercado de fichajes, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Real Madrid está ganando en la actual liga. El Real Madrid de Carlo Ancelotti ganó este domingo en Sevilla 2-3, en un partido que no estuvo exento de polémica y en el que los ánimos quedaron muy caldeados por las decisiones de un cuadra Fernández que acertó poco o nada en el Ramón Sánchez Pizjuán. El triunfo en cualquier caso dirige a la Casa Blanca un nuevo título de la liga, salvo aún desenlace histórico e inesperado en estas últimas jornadas del campeonato doméstico. Una de las acciones más importantes del partido fue la no expulsión de Eduardo Camambija por doble amarilla. El centrocampista francés realizó una dura entrada sobre Anthony Martial, lesionándolo incluso, y el colegiado no pitó ni siquiera a falta. En cambio, el jugador del Sevilla vio la cartulina por protestar. Fue una decisión que generó bastante polémica y que cambió el rumbo de lo que habría sido el partido. En sala de prensa, Julián Lopetegui comentó que la jugada de Canvinga nadie la ha visto y era clarísima. Con un 2-0 y uno menos el partido hubiera sido otro y es mala suerte. Es una historia que se repite una y otra vez en la que el Madrid casi siempre sale ganando. Lo sabe bien el Sevilla, después de lo ocurrido en el partido de la primera vuelta pasada la media hora y con el 1-1 en el marcador, David Alaba tuvo un ligero contacto con Lucas Ocampo. Pero el argentino se lanzó al terreno de juego poco después. El colegiado estaba muy cerca de él y señaló que no había nada. El VAR no llamó, tampoco a Sánchez Martínez para que le viera en el monitor. Contra el Valencia a principios de este año también se encaminaron a la victoria con polémica. En el 42-0-0, Casimiro recuperó el esférico en la salida del conjunto Che, se internó en el área y al derecha se cruzó en su camino. Con apenas contacto, el centrocampista se tiró al suelo y Hernández Hernández señaló penal a favor del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Casimiro ha sido protagonista en varias oportunidades y se ha quedado sin ver la cartulina roja en demasiadas ocasiones. Resulta impresionante que sea un jugador que nunca va expulsado cuando siempre juega al límite. A lo largo de la temporada ha firmado varias intervenciones, pero ante el Cádiz a finales de 2020 fue cuando más estuvo en el ojo del huracán. Cuando se disputaba la primera parte del choque ante los cadistas, Casimiro realizó una dura e innecesaria entrada sobre Iván Alejo en el centro del campo. Una falta de esas que pueden constar la expulsión de un futbolista sin quejas. Sin embargo, la historia se quedó en una amarilla. El VAR no intervino y el centrocampista disputó todo el partido, en el que estuvo más desertado que nunca con el Madrid. Otras grandes ayudas del VAR llegaron contra el Eche en un penal sobre Vinicius Jr. que fue pitado, pero debió ser revocado por una falta clarísima de Toni Kroos en la jugada previa. Quien se hizo con el balón en recuperación con falta sobre Pérez Milad sin apenas tocar el balón. En Villarreal, el Madrid se salvó de dos rojas, una de Carvajal por pelotazo a los Celso y otra a Marco Asensio por una dura falta e Iborra a la altura del tobillo que se quedó en amarilla. Contra el Celta de Vigo hace dos semanas en Balaidos fue un escándalo del Real Madrid con un hat-trick de penaltis a favor y también un gol anulado de los Codet. El primero llegó por una falta de Nolito a Milato y los otros dos fueron injustificables. Pasada la hora del partido, Fuertes pitó la segunda pena máxima después de que Rodrigo encarara a Murillo con una bicicleta que acabó con el jugador del Celta derribando al brasileño dentro del área máxima. El contacto fue mínimo pero el madridista aprovechó para tirarse y provocar un penal que el guardameta celeste acabó deteniendo a Karim Benzema. Cuatro minutos después, Ferlamendi intentó colocarse en el área rival y se encontró con Kevin Vásquez a quien intentó recortar. Existe un leve contacto entre ambos jugadores y Fuertes no dudó en pitar la pena máxima. Por tanto, estos son los arbitrajes que está recibiendo el Real Madrid esta temporada. Vamos a hablar ahora de la posible venta de Filipe Coutinho. Perder en los cuartos al final no solo fue un varapalo a nivel deportivo, sino que también supone un desajuste en el presupuesto del Barcelona. Los culés contaban con llegar a cuartos en el final de la Liga de Campeones, hito que suponía un número de ingresos importante. Al disputar la Europa League, el equipo debía ganar el trofeo para llegar a la cifra presupuestada. Ahora, a poco para que termine la temporada y el ejercicio económico, el Barça busca otras alternativas para recaudar ingresos. Una de ellas, quizá la más clara, tiene que ver con el futuro de Filipe Coutinho, cedido en el Aston Villa. El brasileño está teniendo un gran rendimiento en el conjunto villano, que tiene una opción de compra valorada en 40 millones para hacerse con el futbolista. En ese sentido, tal y como apunta Dylan Miro, en el seno del club catalán se reunirán con los representantes del Carioca para saber la postura del cuadro de Brinkham. Y es que si el Villa no quiere ejecutar la opción de compra por Cout, el Barça dará el ok para que los agentes busquen nuevas ofertas. Si bien Steven Gerrard avala el fichaje de Coutinho, en la erección del equipo inglés tienen sus reticencias y buscarían una rebaja sustancial de los 40 millones sabedores del estadio económico del Barça. En las últimas semanas, otros equipos ingleses como el Arsenal o el Newcastle también se han interesado en el jugador Brugrana, y el Barça sigue trabajando en el futuro del equipo, en este caso el apartado de salidas. Vamos a hablar ahora de Sergio Busquets, y es que va a ritmo de ser una auténtica leyenda culé. Sergio Busquets es uno de los centrocampistas legendarios del Barcelona. Junto a Andrés Iniesta y Xavi Hernández, formó uno de los clientes en la menular más importantes no solo del cuadro Brugrana, sino de la historia del fútbol español y europeo. Busquets, capitán de esta temporada, se cuela ahora más que nunca en la historia culé con un récord memorable. El de Badías se convierte hoy ante el Cádiz en el tercer jugador con más partidos disputados con la camiseta del Barcelona, igualando a uno de sus ex grandes compañeros Andrés Iniesta, quien alcanzó los 674 enfrentamientos defendiendo la camiseta azulgrana. Busquets queda por detrás únicamente de Xavi Hernández y Lionel Messi. Así pues, Busquets acabará su carrera en unos años muy cerca de las cantidades de partidos alcanzadas por Xavi y Messi, pero improbablemente les podrá igualar a pesar de que hasta ahora lo juegue absolutamente todo. Habrá que ver cómo están los próximos dos cursos y las posibilidades que tiene de mantener el ritmo de disputar 40 o más partidos por temporada, como ha venido haciendo hasta ahora con el Barça. El actual capitán culé formado en la Macía y en el primer equipo desde el 2008, deja el camino a Gerard Piqué y Carles Puyol, además de Tarzán Miguel y Víctor Valdés, además que es el tercer futbolista empatado con Piqué con mayor cantidad de títulos ganados con el Barcelona, con 30 por detrás de Leo Messi e Iniesta. En esta temporada Busquets ha sido un titular indiscutible y suma hasta ahora 44 partidos defendiendo la camiseta del Barça, 29 de Liga y 6 de Champions League, otros 6 de la Europa League, un par de la Copa y uno más en la Supercopa por un total de 3.790 minutos. En definitiva, a lo largo de sus 14 temporadas en el primer equipo, este ha sido su balance. 444 partidos en Liga, 125 en Champions, 72 en la Copa del Rey, 18 en la Supercopa de España, 6 en la Europa League, 5 en el Mundial de Clubs y 3 en la Supercopa de Europa. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Florian Birch por el Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Florian Birch por el Barcelona. Justo cuando parecía que el Bayern Leverkusen no podía sustituir a un talento generacional como Kai Havertz, en el conjunto alemán empezó a despuntar en la joven perla del filial. Se trataba de Florian Birch. A sus 18 años, en media punta de Pulgenin acumula 78 encuentros con el cuadro aspirinero. Antes de su grave lesión, una rotura en el ligamento cruzado, Birch estaba cruzando una temporada de estrella. 10 goles y 14 asistencias en 31 partidos eran sus argumentos. Esperando su vuelta a finales de septiembre, el joven futbolista sigue acumulando pretendientes a lo largo y ancho del continente. En ese sentido, el Barcelona estaría liderando la puja por Birch, tal y como apunta Nicolo Schirá. El futbolista no dudo en aludir al club catalán cada vez que le preguntan sobre sus gustos futbolísticos. Siempre quise ser lo mejor, de pequeño soñaba con jugar en el Barça y eso no ha cambiado, declaraba en Sky Sports. Con contrato hasta 2026, el Bayern Leverkusen no tiene prisa para decidir el futuro de su joya. Tal y como apunta Schirá, en Alemania esperarán y no abrirán las puertas hacia una salida hasta el final de la próxima temporada. Queda por ver si el equipo de Xavi recogerá el guante por Florian Wirth, uno de los mayores talentos de esta generación. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!